Aquí están los pintores Proceso Pintando el estoco Ahí está Primera pared Aquí vienen Los pintores Aquí está el maestro Efigenio Sánchez Sprayando Estamos pintando Una residencia De estoco Aquí tenemos al maestro Carlos Con el rol Estamos esperando La avioneta Que nos haga la pintura Esta es la casa Este es el proyecto De eagles De eagles No, yo no sé No, yo no sé No, pero si intenta la pintura No, ya lo he intentado No puedo ¿Qué quieres que te lo ponga? Bota por Yo lo he intentado No puedo ¿Qué quieres que te lo ponga? ¿Qué quieres que te lo ponga? ¿Bota fría o qué? ¿Eh? Bota Free No, free No, estamos con los Alrededor ¿Quieres hacerle un brillo Al señor ese Y decirle Cuanto lo admiro Y lo felicito Al señor ese De verdad Hasta que se le hizo justicia Proceso De pintura Pintando el estoco Spray El roll behind ¿Vas a roll? Look at this baby Look at this Puede contratarnos A este número Ok Este es el número Digo's painting Tómale 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 Vídeo Tómale Vídeo A la capita Dónde una vuelta Digo's painting Tennessee Seattle Knoxville Alabama Georgia La capita $ Va a a la la o ¿Vivio Gracias por ver el video.